Un hombre de 50 años ha resultado herido leve en un accidente ocasionado en la mañana del miércoles en la Nacional 211 entre Alcañiz y Caspe. Los hechos se producían en torno a las 9, en el kilómetro 254 a la altura del vertedero de la agrupación número 7. Al parecer, uno de los vehículos atravesaba la vía para incorporarse al acceso hacia el vertedero. En ese momento, un tráiler cruzaba por la carretera y se ha producido el choque, provocando lesiones leves en el conductor de la empresa calandina Arido Seba. El herido fue trasladado inmediatamente al hospital de Alcañiz. De momento se desconocen las causas de este accidente, pero fuentes consultadas apuntan a la poca visibilidad de la vía por la espesa niebla que predominaba en la zona desde primera hora de la mañana.